La fecha es sonora, vestida por el mar de José Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Con la fecha es sonora, vestida por el mar de José Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Llega tuas pendientes de las cidadas Con la la que gira entre otras Así se lleva México, así se lleva México Así como nos da la piel Así se lleva México en la piel Como ver la selva de Chihuahua La luna de San Miguel Como ver de arriba la quebrada Así se lleva México en la piel Así se lleva México, así se lleva México Así como nos da la piel Así se lleva México en la piel Así se encuentra México, así se lleva México Así se lleva México en la piel Como ver la selva de Chihuahua Como ver la selva de la selva de la selva de Chihuahua Como ver la selva de la selva de la selva de la selva de Chihuahua Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Como ver la selva de la selva de Chihuahua ¡Hero! 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 ¡ Gracias.